El gobernador Omar Fallad encabezó la inauguración de la cuarta etapa de infraestructura y equipamiento del plantel del CECITEPACHUCA, que tuvo una inversión de casi 20 millones de pesos. En su mensaje, el mandatario estatal expresó a los jóvenes que su gobierno invertirá en planteles, equipo y laboratorios adecuados para la educación y recordó que impulsará la introducción de fibra óptica en todo el estado, a fin de que el gobierno provea internet de calidad con la finalidad de que la teleuniversidad y la universidad virtual fomenten y fortalezcan la formación de la juventud hidalguense. En el evento también se entregaron pantallas, proyectores, laptops, equipo de cómputo a bachilleratos de la entidad, así como reconocimientos a docentes y alumnos del nivel medio superior de la entidad. Con información de Edgar Chávez e imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo. Gracias. Gracias.